La comentarista de deportes partirá a Japón para cubrir los próximos Juegos Olímpicos. Julian Hill se encuentra sumamente enamorado de su novia, la analista de deportes Valeria Marín, y así lo demuestra en sus redes sociales, donde suele compartir cada uno de los momentos que pasan juntos. En esta ocasión, el actor utilizó su cuento oficial de Instagram para presumir la romántica despedida que lo organizó asomada, ya que en unos días partirá para cubrir los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Con cientos de flores y velas, Hill consintió a su guapa novia, además de organizar una cena en la que él también fue sorprendido. Estamos en una noche muy especial, yo le quería hacer una cenita muy especial a la niña, para celebrar que se me va a Japón para hacer las olimpiadas, dijo el galán de telenovelas en un video que publicó en sus historias. En pleno festejo, Julian recibió un regalo muy especial, y como adelanto de su cumpleaños, el cual será este domingo, y es que la novia del actor llamó a la misma empresa organizadora de eventos, y además de la cena, le llevaron un letrero para felicitarlo. En las imágenes se puede observar cada detalle, como los pétalos de rosas rojas, que adornaron el lugar y dieron un ambiente de romanticismo. Decenas de globos negros, candelabros de cristal y muchísimas velas. La pareja selló este mágico momento con un tierno beso y la promesa de no volver a separarse una vez que Valeria esté de regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!